He peleado mil batallas El problema solo hace que me enamore más de él El problema solo hace que dependa más de él No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza Hoy entiendo la palabra, diga el débil, fuerte soy Nunca temas ni desmayes, yo celebo a tu favor Es la palabra que me alienta, me levanta y renueva mi interior Y aunque difícil sea la prueba, siempre hay un canto en mi interior Agua Padre, Agua Padre En tu pecho yo reposo, no hay lugar más poderoso Agua Padre, Agua Padre He prendido a humillarme en tu presencia, nada más Porque la única manera en que me puedes exaltar Agua Padre El problema solo hace que me enamore más de él El problema solo hace que dependa más de él No importa las circunstancias, en Dios tengo mi confianza Hoy entiendo la palabra, diga el débil, fuerte soy Nunca temas ni desmayes, yo celebo a tu favor Es la palabra que me alienta, me levanta y renueva mi interior Y aunque difícil sea la prueba, siempre hay un canto en mi interior Agua Padre, Agua Padre En tu pecho yo reposo, no hay lugar más poderoso Agua Padre, Agua Padre Prendido a humillarme en tu presencia, nada más Porque la única manera en que me puedes exaltar Agua Padre Agua Padre Hoy puedo testificarte que he visto a Dios sobrando a favor de mi casa, de mis hijos, a favor de mis finanzas, a favor de mi matrimonio Pero también he visto a Dios levantarme cuando otros me humillan He visto a mi Agua Padre He visto a mi Agua Padre, a mi papito Dios consolarme como una consentida Agua Padre Agua Padre, Agua Padre Agua Padre, en tu pecho yo reposo, no hay lugar más poderoso Agua Padre, Agua Padre Yo he aprendido a humillarme en tu presencia, nada más Porque es la única manera en que me puedes exaltar Agua Padre 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 Agua Padre